Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. No saben qué maravilla el atún sellado ese con la... Le entramos duro. ...desalada. Duro. Háganlo, se los pido, no sé qué cosa más buena. Bueno, cambio de tema. El divorcio y la pensión alimenticia es un tema que va de la mano y que muchas señoras no tienen muy claro los procedimientos, cuándo deben y cuándo no exigir cosas para ellas y para sus hijos. Y justamente para hablarnos de este tema está con nosotros el licenciado Juan Manuel González. Bienvenido. Buenos días. Bienvenido, Juan Manuel. Y nuestra psicóloga de cabecera, que a cómo le damos dolores de cabeza, yo creo, Blanca Almeida. Bienvenido, Blanca. Hola, buenos días. Creo que este tema, y me encanta que esté él aquí con nosotros el día de hoy, porque uno es la información, esa parte legal, nos vamos a proteger. Y otro también es la mujer, bueno, quien se queda con los hijos quiere esa protección, pero también hay que tener la protección emocional. Una vez que tengamos la pensión, qué cosas podemos hacer o qué debemos evitar cuando tenemos un divorcio. Ciertamente cuando ya llegamos a la parte legal de firmar, el divorcio emocionalmente ya se empezó a dar desde antes. Ya la pareja lo viene desde la separación y ya lo viene como madurando. No es que de un día a otro yo diga, me quiero divorciar y nadie se enteró y de pronto sea una sorpresa, a menos que tengamos una infidelidad. Pero por lo general la pareja ya lo viene como madurando y sufriéndolo todo el tiempo. Ahora, hay una diferencia entre lo que es cuando firmamos y el divorcio emocional. Más o menos hay un tiempo de recuperación para que la mujer, o en el caso del hombre, se recupere totalmente emocionalmente de año y medio a dos años. Ah, caramba. Sí. ¿Y cómo es que de repente hay parejas divorciadas y que uno de ellos ya trae novio nuevo? Porque ya la traían desde antes, a lo mejor. Esa es la teoría. Esa sí, ya la traían guardada. Esa es la teoría de que ya la traían por ahí. Ya la traían guardada. Ciertamente cuando nos divorciamos tenemos este miedo a no encontrar a alguien más. Entonces salimos corriendo a como querer reafirmarnos para decir soy atractivo o en el caso de la mujer si ella también es atractiva. Y tenemos un problema porque en el caso de los hijos, los hijos necesitan la seguridad de la casa. Que la mamá esté presente. Hablo de la mamá porque es encontrar un nuevo amor, para salir a trabajar con las amigas, para tener, necesito tener otra vez esta nueva vida. Y los chicos necesitan que la mamá se quede en casa. Entonces, ¿qué recomiendo? Es, sí, quédate en casa. Habrá tiempo para nuevos amores. En las noches los hijos necesitan que tú estés. Entonces, lo puedes hacer en el tiempo en que ellos no están, platicar con las amigas, llorarlo, pero fuera, para que tú les des esa estabilidad en casa. De hogar todavía, aún sin la presencia física del padre. Exacto, sí, porque es un periodo donde se tienen que ir ajustando y los hijos se van, ahora sí que agarrar de la mamá para lograr ese equilibrio. Los papás también no los menciono tanto porque los hijos van a ir a visitar, como van a estar en intermitencia con el papá. Sería lo ideal, pero de repente cuando se da un divorcio y una de las partes está como, se queda con ese rencorcito, con esa mala onda, generalmente utilizan a los hijos, que me parece horrible, ¿no? Así de que, pues tú te querías divorciar, ah, pues quédatelos, ¿no? Quédatelos como si no más fueran tuyos, o no te doy dinero, o nada más les doy a ellos, pero si tú ya, tú ganas más que yo, pues darles tú. O se empiezan como siempre a utilizarse a los hijos y a ponerlos en medio, independientemente de las cuestiones legales que deban de ser, ¿no? Exactamente. ¿Cómo evitamos que los hijos sean utilizados tan feo por los papás? Mira, yo lo que les digo, no se trata nada más de ti, o sea, es como yo me voy a vengar de mi pareja o él de mí, es como una posición muy egoísta. O sea, de por sí ya estás teniendo un rompimiento, es decir, si no se tratara nada más de mí y se tratara de mis hijos, ¿qué podría hacer en favor de ellos? Claro. Eso te va a bajar mucho el rencor. Y si tu pareja tiene rencor y tú no, no te vengues, o sea, ya de por sí los chicos van a vivir ese rencor de tu pareja, entonces por lo menos quítale tú la mitad. Es qué puedo hacer yo, independientemente de si mi pareja lo está haciendo, en beneficio de unos chavos que no tienen que ver nada con este rompimiento de pareja. Y bueno, licenciado... Y ahí viene la parte. Ahí viene la parte. Licenciado, siempre la pensión alimenticia. ¿Qué es lo que debe de ser legalmente la pensión alimenticia? Porque las mujeres cuando están en el proceso de divorcio, están enojadas, les quieren quitar todo. Y el marido o el ex marido, por otro lado, dice, no te voy a dar más que... o nada más voy a dar para los niños y tú arréglatela sola. Tú trabajas, o es más, ya por ahí tienes novio, pues que te mantenga el paquetón ese, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo legal? Jurídicamente la pensión alimenticia debe de comprender la habitación, la vivienda, el vestido, la educación, los médicos, incluso la hospitalización. Y en efecto, muchas mujeres que no trabajan pretenden que su vida sea al 100% y los jueces hoy han tomado un papel muy importante platicando con ellas, en el sentido de que si el marido se ve muy menoscabado en su salario, pues es muy fácil que deje de trabajar y para no proporcionar esos alimentos. Entonces, hay que ver que el establecimiento de la pensión debe de ser un promedio entre lo que puede pagar el que está obligado y entre lo que requiere el que lo tiene que recibir, que en este caso no únicamente es entre esposos, padres e hijos, abuelos. La ley incluso establece que cuando no existen padres y demás, llega la obligación alimentaria hasta el cuarto grado, que es primos hermanos, para hacerlo muy sencillo. Ah, es tanto. Exactamente. Entonces, la fijación de la pensión cuando se tiene un salario por parte del que tiene la obligación de darlo. El ex marido. Aunque no hay un establecimiento exacto de la ley, los jueces han decretado que un porcentaje de un 15% por hijo y no excediendo del 50% de las percepciones del marido es importante. ¿Eso está en la ley? ¿O sea, está escrito 15% por hijo sin exceder el 50%? No está en la ley, pero es un criterio generalizado. Es que es ahí el problema, porque como es un criterio generalizado, las ex esposas que están con la furia adentro dicen, no, me reyes tanto y les tumban hasta el 70% del marido. Se supone que las obligaciones serían con los hijos. O sea, no tiene obligación de mantenerte a ti como mamá de los hijos, sino nada más a ellos. Digo, se entiende que por añadidura ibas con el paquete y vives en esa casa y tal, ¿no? La ley establece en qué caso sí, porque en casos en los que la mujer se dedicó a los hijos, es justo que se les retribuya. ¿Es una especie de indemnización, aunque suene feo, por el tiempo que estuvo la señora dedicada al hogar? Precisamente es compensar ese tiempo que le dedicó al marido, a la casa, a la familia, aunque no haya hijos. Sí, pero ella no tuvo que haber trabajado, ella tuvo que haber estado dedicada sola al marido para que recibiera una compensación. Es en el momento en que se solicita, incluso los alimentos no necesariamente son en el divorcio, incluso podría ser una prevención de divorcios, porque hay maridos que gastan demasiado mujeres de las que trabajan y se puede demandar la pensión alimenticia, aún estando casados, para que la señora vaya y recoja la parte proporcional de los alimentos. Aún está casada. Gana 20 y nomás te da uno y medio, oye. Exacto. Pues sí, demandarle que le... Ándele. Esto es excelente porque esto se llama violencia económica. Ok. Cuando dentro de la casa, él está restringiendo económicamente. Entonces, con esto te quitas ese problema, lo cual estábamos platicando fuera del aire. Es excelente para aquel que quiere que la mujer haga ciertas cosas o ejerce el poder con los hijos, si no, no te suelto o si te doy el dinero. Entonces, si estableces eso, te va a quitar un gran problema porque la mujer va a contar con una pensión y va a poder designar y se lo va a dar o tener un bienestar en la familia. Y la obligación que tendría el marido, si ya se divorciaron, por ejemplo, con la pensión alimenticia y demás, ¿es hasta que los hijos tengan cierta edad o es para... hasta cuándo o cómo? En principios generales es hasta los 18 años, que cumplen la mayoría de edad, pero si siguen estudiando, se supone que es hasta los 25 o hasta que cese la necesidad de la obligación alimentaria. ¿O hasta que vivan en tu casa o no? O sea, ¿se puede quedar un tío? Muy subjetivo ese punto. Lo que importa es que se requiera. No, pero puede ser un muchacho baquetón que tiene 27 años y sigue viviendo con su mamá y dice, mi papá, yo tengo la necesidad, así es que papá te sigues mochando. Tiene que demostrar que estudia y sería en términos generales a los 25. O que no puede valerse por sí mismo o alguna cosa así, ¿no? Los incapaces todo el tiempo tienen derecho a la obligación alimentaria, los padres, los abuelos tienen derecho a la obligación alimentaria y esta debe de cumplirse integrándolos a la familia. Vamos a ir a una pausa. Si usted tiene dudas, escríbanos, por favor. ¿Cuál es tu tuit? Es arroba René Navarro TD, así, TD. Exacto. O arroba Marta Figueroa, si escríbanos, si tienen dudas. Y entonces, después de la pausa, podremos... Continuamos con más de este tema. Ahora regresamos. Órale. Estamos con el tema del divorcio y sobre todo de la pensión alimenticia. Exacto. Sí, y ya las preguntas, por ejemplo, Cristian, aquí en Mariachi ya les estaba preguntando, ¿qué decías, Cristian, de que si deja de pagar el exmarido, ¿cómo una mujer puede tener garantía de su pensión mensual? Bueno, en realidad esta demanda es precisamente para fijarla y garantizarla y puede ser por cualquier medio de garantía, prenda, hipoteca, fianza. Y para el caso de los obligados alimentarios que no cumplen, hay disposiciones, cuando no cubren tres meses consecutivos, los inscriben en el registro de deudores alimentarios morosos y también pueden perder la patria potestad de los hijos en caso de que no la cumplan. ¿Pero no van a la cárcel? Sí, hay un delito de abandono de persona en el que no paga, se le consigna y pasa a prisión si se le compruebe. O se puede uno jorrar a lo chino, como decías, dependiendo que se haya quedado en prenda, si... Como hipotecaria y fianza. O coche o tal, o una cantidad estipular o algo. Sí, puede ser cualquier medio de garantía para garantizarla. Ok. Uno muy eficaz es el que el empleador del exmarido le quita una parte y se la deposita directamente a la señora. Es lo más común cuando tiene un empleo, el juez gira un oficio al empleador para que por el porcentaje que está determinado, la cantidad determinada... ¿Se puede ir modificando ese porcentaje con el paso del tiempo? De hecho, la ley establece una actualización con el índice nacional de precios al consumidor como mínimo para que anualmente se vaya a actualizar. Y no solo en la cantidad sumándola, como lo que va a decir, por ejemplo, si un hijo ya llegó a la mayoría de edad, si la exesposa ya se casó, una cosa así, en ese tipo de modificaciones, que son más significativas para los exmaridos. Exactamente. Y que son más importantes en ese aspecto. Y además, yo iba a decir que trataran, Blanca, de hacerlo lo más civilizadamente posible, pero, híjole, ya se sabe que cuando entra el dinero en juego, ¿no? Sí. Ahí todo el mundo pierde los estribos y el tipo y todo el mundo. O los sentimientos, ¿no, Blanquita? De enojo. Sí, 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 por supuesto. Hay sentimientos de enojo y no pensamos que ese dinero, en el caso de los papás que van a dar el dinero, es para el bienestar de los chavos. O sea, no es que ella se lo vaya... Ay. Ya se rompió algo, se cayó algo. Sientes que te están robando, ¿no? Sientes que te están robando, exacto. Entonces, es pensar, ese dinero, a través de la mamá, es ella que lo va a administrar. Pero no quiere decir que ella se lo va a quedar. Y los papás tendrían que ver, a ver, mis hijos siguen en la escuela, siguen estudiando, están bien vestidos, están bien alimentados. Entonces, pensar, ese dinero que yo estoy dando, está bien utilizado. Está llegando a su lugar donde... Claro. ¿Cómo supervisar de repente que la mamá, la exesposa, esté utilizando bien los recursos? Porque de repente dice, utiliza cosas, o de repente lujitos para ella, o cosas para los niños que ya no eran necesarios y básicos y le sigue sangrando al papá. ¿Cómo protegernos de repente como exmaridos? Bueno, en un incidente, dentro del procedimiento, también es posible establecer una petición de en qué estás gastando y con eso subir o bajar esa pensión. Ahí está. O sea, que todo, cuando todo esté transparente y en orden, cuentas claras, no pasa nada, ¿no? Lo malo es cuando empieza la truculencia. Pero si hay truculencia, usted recurra a un buen abogado como el que tenemos aquí. Y todo se puede, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias. De verdad. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias!